Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, esto es un vídeo súper cortito, súper cortito. Lo primero para agradecer todo lo que va brindándonos la vida y las personas con las que nos vamos encontrando, las personas con las que vamos compartiendo. Y fijaros que muchas veces la vida nos pone en situaciones que tal vez pueden ser negativas y no siempre se le puede sacar la parte positiva, por supuesto, pero yo quiero agradecer, por un lado, la semana pasada me robaron el móvil, era un móvil que era una patata, no podía ni escribir en la pantalla y ahora estoy, fíjate que esto es una cosa material, pero estoy tan contenta con mi nuevo móvil. Lo único que hay un problema y es que, bueno, muchas personas que estáis suscritas al canal también estabais suscritas a la lista de difusión y no os estarán llegando los últimos mensajes porque he perdido un montón de contactos. Entonces, tomo esto como una oportunidad de la vida también para ofrecerte esta posibilidad. Si quieres suscribirte a la lista de difusión, no es un grupo de WhatsApp, es una lista de difusión y en ella voy enviando mensajes de forma puntual, individuales, pues con las actividades que voy haciendo en Madrid, con los retiros, etcétera, etcétera. Y luego pasa que hay muchas personas, algunas personas, que venís al retiro y no tengo vuestro contacto. Así que enviarme un WhatsApp, Carmen, Esther y, bueno, luego Pilar, Genoveva, etcétera, etcétera. Un listado muy largo de personas que, bueno, he perdido vuestro contacto. Y simplemente, pues eso, para seguir informando os podéis mandarme un mensaje y os informo encantada. Y ya de paso tomo este vídeo tan cortito para deciros que estoy pendiente de hacer los vídeos del sexto y séptimo chakras que se quedaron ahí colgados. Voy a hacer también un vídeo sobre el tema de los enemas, enemas de café, aunque ya hay mucha información, pero bueno, lo estoy experimentando por mí misma y me gustaría compartirlo. Y nada, eso de momento, que no es poco. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande.